Más o menos hace 10 años que lo iniciamos, pero en realidad el campo ya hace 30 años que lo tenemos y la filosofía de mi padre y mi familia en el campo siempre era ir a disfrutar y que los animales vivieran en paz. No lo usábamos para generar dinero. Pero en los últimos años, cuando yo me vine de Estados Unidos, yo trabajé allá en unos refugios de animales, unos santuarios de mustangs salvajes y me gustó la idea esa de poder tener un lugar donde los animales puedan ser libres y vivir en manada. Y ahí fue cuando me vine y empecé el santuario de verdad, no solo un lugar donde íbamos en familia para ser lindo, sino que un lugar donde realmente pudiéramos rescatar y recibir caballos. Es decir que el santuario tiene 10 años desde su fundación. Exactamente. Desde que lo empezamos, cuando empezamos a recibir los primeros caballos rescatados hace 10 años y ahora tenemos 63 caballos. ¿Cómo es el alimentar a 63 caballos, sobre todo cuando los pastizales están bastante bajos? Y bueno, es todo un desafío. Compramos fardos redondos de los grandes para los caballos que están más saludables. Ahora nos están comiendo un fardo por día. Y después a los más viejitos que tenemos cerca de casa o algunas yeguas medias desnutridas o potranquitos más débiles, le damos una mezcla de ración peleteada, afrechillo, maíz quebrado. Y también le damos calcio, multivitaminas y cosas así que los ayudan mucho. Porque solo con pasto esos caballos no pueden subsistir. O sea, necesitan algo extra. Especialmente los viejitos que le empiezan a faltar los dientes. Entonces eso es como que llevan una atención extra de lo que sería un caballo que puede estar en manada saludable. ¿Cómo hacen respecto a los productos vitamínicos, sobre todo veterinarios, con esos caballos, con los más débiles, quizás los más viejos o los más potrancos? Bueno, por suerte tenemos algunas personas que nos ayudan, como Cecilia Facho, que ella tiene una veterinaria y nos manda productos veterinarios. También Guillermo Locar, que él es muy amigo del dueño de Microsules. Entonces siempre que puede también nos manda multivitaminas, antibióticos, todas esas cosas que son muy caras y ellos en ese sentido nos ayudan muchísimo. Porque nosotros en vez de tener que salir a comprar eso, que sería un gasto extra, siempre que podemos o necesitamos y pedimos, ellos nos mandan esas curavicheras, todas esas cosas que son constantes. Uno siempre las está gastando y son muy difíciles de adquirir. Cuesta mucha plata cuando entras en el mundo de caballos lastimados, antibióticos, desinflamatorios, todas esas cosas se te va un poco de la mano a ayudarlos.